¿Qué es la implementación de máquinas de bajo servidor en la comunidad autónoma de Castilla y León? Cuando en este caso le corresponde a una dirección general del Estado, a un ministerio concreto, se deberán ejercer en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados y no en el Senado, y no en las Cortes Autonómicas o en ámbitos autonómicos, incluyendo el Consejo de Políticas de Juego. Creo que sería muy bueno fijar unas bases comunes de lo que debe ser ese juego responsable. Y como te comento, creo que sería muy bueno que ese decálogo, esas políticas globales que haya que abordar en tema de juego responsable, que se unificaran en todo el Estado español, me parecería una osadía por mi parte el contestarte sí o no sin conocer las tripas de ese proyecto. Entonces, como no las conozco, porque no las conozco sinceramente, lógicamente en Alemania no las conozco, y aquí nadie ha planteado un proyecto de ese tipo para de verdad poder analizar el volumen o lo que conlleva el proyecto, no opino. Y eso que Castilla y León está muy bien ubicada dentro de España, es uno de los éxitos del Congreso, que estamos muy bien comunicados respecto al conjunto de comunidades autónomas. Tenemos una climatología magnífica y un aeropuerto muy cercano. No digo más. El sector y los medios especializados no os acabáis de creer que eso es ya una realidad que es imposible que se quite. Hay que creer más en nosotros mismos. Bueno, pues en este caso la realidad del juego es una realidad que no tiene vuelta atrás. Pero el futuro está ahí, para quien no sepa ganar, para quien no sepa trabajar. Creo que la feria que tenemos es una feria muy buena, muy importante, y donde se ven muchas cosas muy interesantes, que es necesario para aquellos que por temas laborales o lo que sea, no nos podemos trasladar a ver en otros sitios. Es una necesidad verlas, porque claro, que alguien te cuente algo, a que tú de verdad lo veas en situ, no tiene nada que ver las cosas. Entran y entran mucho mejor si uno las toca, las ve y las aprecia en directo. Vamos a hablar ahora específicamente de las máquinas en los bares, que son de vital importancia, lógicamente, como todos sabemos, tanto para el sector de juego como también para la hostelería. Hace poco se han visto amenazados por la posibilidad de que Selae implante sus productos en dichos establecimientos. Las voces de las autonomías se han hecho oír y parece que por ahora se ha paralizado la ofensiva. Luis Miguel, has manifestado en nuestro medio, en Azar Plus, que, y cito textualmente, apoyaremos a nuestros empresarios en sus reivindicaciones, llegando incluso a asegurar que, y cito también textualmente, llegado el caso, podríamos negociar con nuestras asociaciones de juego privado la conveniencia de plantear a la hostelería la necesidad de tener que optar por la venta de esos productos públicos o semipúblicos, o la comercialización de las máquinas de juego en sus establecimientos, puesto que no cabe duda que la planificación del juego privado es autonómica. El sector, lógicamente, te agradece esta actitud tan valiente y combativa, pero, ¿crees que el Estado sigue queriendo jugar esa baza y, por lo tanto, intentará sacar alguna regulación por la puerta de atrás? Yo creo que... No conozco, lógicamente, la voluntad del Estado. Eso se le puede preguntar a él y el director general correspondiente, en este caso Juan, pues explicará cuál es su voluntad. Respecto a que lo haga por la puerta de atrás, le aseguro que no, porque yo siempre he sido muy autonomista, pero muy estatalista. Siempre he considerado que el Consejo de Políticas de Juego es un órgano necesario y, si no existiera, habría que inventarlo. Y, por lo tanto, si el Estado pretendiera avanzar en esa línea, lógicamente ahí va a tener que retratarse. Y ahí estamos todos los reguladores autonómicos para que cada uno, en virtud de su autonomía y de su opción, plantee lo que considere oportuno. Yo, respecto a este tema, no tengo más que reiterar lo que ya he dicho. En el Estado ha habido un vaivén de informes, fruto de alguna sentencia judicial, y creo que es un tema que, hoy en día, no está suficientemente maduro como para que esa implantación se pueda producir en la hostelería. Bueno, pues continuemos con temas un poquito polémicos, pero que son sustanciales para el devenir de la industria. En esas mismas declaraciones de las que hablábamos, hacías alusión también y dejabas claro que, al igual que reivindicabas tus competencias y no querías que el Estado las invadiera, de igual modo no querías invadir las propias del Estado. En relación, estoy hablando, o sea, me refiero a la regulación de la publicidad en el juego online. Pero claro, Luis Miguel, ¿no crees que una publicidad sin control en un sector tan controlado como el nuestro no tiene mucho sentido, no? Es más, en tu comunidad se barajó la posibilidad hace mucho tiempo de actualizar la norma sobre esta disciplina y al final se desechó. Fue para proteger a los grupos más vulnerables. Esta última, Matiz, no te acabo de pillar por dónde, Susana, por dónde me lo dices. Vamos a ver, está claro que ahora mismo hay dos sectores que están competencialmente en administraciones distintas que son cercanos, pero no son idénticos, que es el sector presencial, juego presencial, privado, y el juego online que corresponde al Estado junto con el juego público y semipúblico. Lo que yo manifiesto en esas declaraciones es que los sistemas de control, los sistemas de crítica política, si hay que hacerlos, los sistemas de modificación normativa, cuando en este caso le corresponde a una dirección general del Estado, a un ministerio concreto, se deberán ejercer en el Parlamento Español, en el Congreso de los Diputados y no en el Senado, perdón, y en el Senado, y no en las Cortes Autonómicas o en ámbitos autonómicos, incluyendo el Consejo de Políticas de Juego. Yo creo que el Consejo de Políticas de Juego no es el ámbito adecuado para analizar el exceso de efecto que se pueda estar produciendo en esa punición. ¿Por qué? Porque tampoco me gustaría a mí que analizaran mi juego presencial, digo mí, entre comillas, referido a la Comunidad de Castilla y León, en una pregunta parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Porque me entendería que es una injerencia dentro de lo que es la comunidad autónoma y su autonomía. Existe un Estatuto de las Cortes, tenemos unas Cortes autonómicas, y por lo tanto los grupos políticos presentes en las Cortes son los que deben controlar, tener iniciativas, etc., en el ámbito del juego privado que nos corresponde a nosotros. Entonces, lo único que en esas declaraciones yo decía es que el juego público es el juego público y políticamente se debe actuar en el ámbito estatal y el juego privado es el juego público y el online. En este caso, como estamos analizando la publicidad del online, pues el Estado sabrá lo que tiene que hacer. En todo caso, cualquier iniciativa que haya, porque está siempre visto en la Ley de Juego del Estado, pasará también por el Consejo de Políticas de Juego. No me gustaría que ningún director general aprovechara el Consejo de Políticas de Juego para algo que hasta ahora no lo ha sido y que yo, por el buen funcionamiento de ese Consejo de Políticas de Juego, espero que no lo sea. De todas maneras, hablas de cuestión de procedimiento, de limitación de competencias, y es verdad que es así, efectivamente. No se debe invadir ni tanto de un lado ni como de otro. Pero yo te pregunto más a nivel, pues eso, ¿no? Con la experiencia que tienes, tu opinión. Es decir, claro, estamos hablando de una publicidad sin control, ahora mismo, en un sector muy regulado. Que me da igual que sea el sector público o el sector privado, o hablemos de juego presencial o juego online. El caso es que es juego. Entonces, ¿tú cómo lo ves? Porque es lo que te comentaba, ¿no? En tu comunidad, hace tiempo, se intentó modificar la ley de la publicidad para abrir un poco más al sector, esas posibilidades de promoción, al sector presencial, me refiero. Pero, claro, me imagino que eso se echó atrás precisamente por proteger esos grupos vulnerables. No, no, no. No se echó atrás. Es decir, ahora mismo hay dos comunidades autónomas, siempre se lo digo a Fernando cuando le veo, que es la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla y León, donde la publicidad y promoción está totalmente liberalizada. Tenemos en la ley de medidas del año 2012 o 2013 una disposición que salió el mismo año en la Comunidad de Madrid y nuestra, donde lo único que se establece es los límites generales de la ley general del Estado audiovisual y de protección de menores del Estado, pero bajo ese término genérico, de tal manera que en nuestras comunidades el patrocinio y la publicidad está completamente liberalizado. Seguramente, si el Estado sacara esas restricciones de publicidad de juego online, a la Comunidad de Madrid y a nosotros nos tocaría también estudiarla para ver de qué manera ponemos unos cotos, unos límites similares a esos. Sinceramente y de manera coloquial, el juego online está regulado desde el año 2011. El juego online ahora mismo es un bebé en términos históricos, es un bebé en pañales. Habrá que mejorar, habrá que perfeccionar, habrá que aquilatar 200.000 cosas en el juego online. Pero no podemos pretender que con una historia de cinco años esté resultando todo bien o todo lo bien que queremos. Entonces, yo no me rasgaría nunca las vestiduras por el hecho de que haya cosas que haya que ir aquilatando, que haya que ir mejorando en una historia tan breve como es la del juego online. La verdad que yo creo que la ley de juego del Estado en muchos aspectos ha sido una buena ley, en otros muchos no, y Castilla y León fue una de las comunidades que luchó en muchos aspectos en la tramitación de aquella ley, quiero recordarlo. Pero yo entiendo que tiene aspectos muy positivos, exportables a otros países y de hecho así se está haciendo y por lo tanto no digo que no se critique, no digo que no haya que hablar con el Estado los medios de comunicación o las cortes del Estado sobre el tema de esa publicidad, si es excesiva o no, que seguramente lo pueda ser, sino que con cinco años solo de experiencia en una regulación que no existía, pues es un bebé, no queremos transformarle en una persona ya trabajadora completa de 30 años porque está como quien dice en ciernes o en pañales y yo entiendo que con la evolución todo irá a un cauce adecuado, esto no ocurre en Inglaterra lógicamente, en la publicidad de las apuestas, etcétera, porque llevan dos siglos con ella. Entonces, hay problemáticas que surgen en la primera fase inicial que seguro que se van solventando. Sí, lo que pasa es que lleva cinco años, efectivamente, y como tú nos has explicado antes, todos los tiempos que llevan esos procedimientos administrativos o legislativos que, bueno, que se pueden entender, pero claro, es que el juego no lleva cinco años, lleva 40, entonces, 38. Pero, pero claro, el problema está en que, ¿por qué no se utiliza esa experiencia del juego presencial, de toda la legislación, para limitar esa publicidad de juego online que verdaderamente no está viniendo nada bien, ni para el propio juego online, ni para el presencial. Es decir, choca frontalmente con las políticas del juego responsable. Tú dices que la publicidad tanto en Madrid como en Castilla y León está liberalizada, pero sí que se ajustan a una legislación mayor. Es decir, no a todos los horarios, no en todos los... Entonces, claro, es lo que te decía, ¿no? Si, y ahora entramos en materia de juego responsable, debería haber un juego responsable, unas políticas de juego responsables en armonía entre administraciones, porque claro, cosas como la publicidad, el juego online que no se limite, que luego produce todas las consecuencias que está produciendo, al final, no parece que sea muy responsable, porque, y lo estamos viendo, estamos viendo que asociaciones de exludópatas o ludópatas que están difundiendo día sí, día también, todas esas consecuencias echándole la culpa al juego online, a la publicidad, entonces, no sé, ahí hay un hay un desfase o hay hay algo que hay que resolver. Eso... Es curioso lo que planteas, cuando menos es curioso, y no te digo que no tengas razón, pero lo que hasta ahora se ha hecho y lo que se está demandando es, en casi todo, acercarnos a las políticas de juego online. En las diversas vertientes del juego, el juego presencial, las demandas de todos los sectores es una convergencia hacia el juego online. ¿En qué? Pues en requisitos de precio, de premio, en tributación, en casi todos los aspectos. ¿Por qué? Porque al ser una regulación nueva, mucho más reciente que no en la presencial, como tú dices, que llevamos 30 o 40 años con ella, pues ha nacido con un impulso o con unas previsiones legales que el presencial no tenía. Y, sin embargo, hay un aspecto puntual que es la publicidad en la que comentas la necesidad de restringir o reducir hacia el juego presencial. Es decir, en todo lo demás pedimos igualdad respecto al juego online porque creemos que beneficia en muchos de esos aspectos y, sin embargo, en uno específico decimos que sea el online el que se acerque al presencial. Yo no sé si el online es excesivo o no, que seguramente haya que aquilatarlo. Lo que vengo a decir es que por la novedad histórica en regulación que tiene el juego online, pues las aguas estoy seguro que volverán a su cauce y a un cauce adecuado. ¿Qué es importante el tema? Sí. Que no hay que rasgarse las vestiduras también. A ver, nosotros, bueno, yo solamente también creo y la línea editorial de Azar Plus siempre ha sido apostar por una libertad más que por una seguridad, entre comillas, la dualidad. Pero, claro, es que una cosa es la restricción total que tiene el juego presencial y otra cosa es la libertad total que tiene el juego online. Es decir, evidentemente es bueno que nosotros también abogamos por esa cerca, o sea, porque el juego presencial se acerque a diferentes normativas que tiene el juego online, que, pues, lo que hablabas, el tema de los premios, el tema de, de incluso, hacer promociones. Pero, claro, hay un límite. Es decir, hay un límite. O sea, yo no quiero, con eso, decía, sí que, sí que pienso que el juego presencial tiene que tener esos derechos también, pero, pero, claro, no vale todo. Es decir, no puede valer todo en la publicidad y ahora mismo no puedo creer. en ese sentido el juego online tiene que restringir un poco, no restringir, o sea, no que el juego online tenga que tener los mismos patrones y las mismas medidas que el juego presencial, porque evidentemente eso tampoco lo queremos, porque no es normal. O sea, un cualquier, hablamos de un sector normalizado, no puede ser que un producto de juego no se pueda publicitar. Sí, para poner un anuncio en un periódico necesitas 15 autorizaciones. De una manera natural, o sea, eso no puede ser porque pones muchas cortapisas y más en un momento en el que la tecnología va por delante de todo y con internet, pues, es que, claro, eso no se puede. Entonces, esa armonía entre administraciones a la hora de hacer una política responsable, ¿tú crees que en eso sí que tendrías que estar todos de acuerdo? Y, por otro lado, ¿la industria de los juegos es responsable ahora o ha sido responsable siempre? Porque eso, muchas veces, el juego online parece que ha llegado y no había nada antes, ¿no? El sector es responsable. Yo creo que el conjunto de administraciones públicas somos corresponsables, valga la redundancia, de la aplicación de políticas de juego responsable. La palabra de juego responsable con esa terminología es muy moderna. Yo que llevo ya varios años dedicado al tema del juego, es un invento, entre comillas, digo, para englobar una serie de políticas que se han aplicado siempre. Es cierto que ha habido dos momentos muy importantes y distintos. Cuando se despenaliza el tema del juego y surge por primera vez el juego, pues, como todo lo que surge nuevo surge de aquella manera, y se requiere un tiempo de asentamiento y de práctica adecuada a las normas sociales. Entonces, pudo haber un primer momento, incluso en la fase en la que se encontraba en el Estado, que con esos vaivenes las políticas de juego responsable fueran mejorables. Yo creo que tras llegar a las comunidades autónomas a transferencia de competencias, todas las comunidades nos hicimos eco de la necesidad de estar acorde con una determinada conciencia social, porque al final las políticas de juego responsable es tener en cuenta las cuestiones que te demandan los usuarios con respeto máximo a las políticas generales de consumidores. Y, por lo tanto, existe, ese conjunto de políticas se ha aplicado siempre, antes de que existiera la ley del Estado y antes de que creáramos esa palabrita de juego responsable, que son dos palabras que se han juntado, de la que se hizo mucho eco una directora catalana en su día y a partir de ahí no de la manera vehemente que ella lo intentaba aplicar, pero al final hemos asumido ese concepto como la palabra regulador. Es el único ámbito, creo, donde se utiliza la palabra regulador para referirse al director competente en la materia de juego. Bueno, pues el regulador. Se socializa el tema y aplicamos regulador y ya está. Y entonces con juego responsable te decía yo creo que el conjunto de administraciones públicas estamos concienciados de ese tema. Creo que sería muy bueno fijar unas bases comunes de lo que debe ser ese juego responsable. Hay veces que alguna comunidad autónoma quiere marcar una diferencia en el seno del Consejo de Políticas de Juego al amparo de la salud pública. Y yo hay veces que me he quedado pensando diciendo yo no sé si un menor de edad de Castilla y León es distinto que un menor de edad de Cataluña o del País Vasco o de Andalucía. Yo creo que si una comunidad autónoma quiere remarcar una diferencia no puede marcar una diferencia por un tema de salud pública. La salud pública entiendo que es una salud que podremos llegar a un consenso que es general y lo que para un niño está bien en Castilla y León estará bien en el País Vasco o en Andalucía o en Galicia y a la contra lo que está mal en un sitio no puede marcar una peculiaridad por un tema de salud pública. En este caso yo como te comento creo que sería muy bueno que ese decálogo o esas políticas globales que haya que abordar en tema de juego responsable se unificaran en todo el Estado español porque además nos justificaría mucho más en las comunidades autónomas de cara también a nuestros interlocutores y a nuestras asociaciones del por qué vamos a aplicar una determinada cuestión. Pues dirijamos ahora la mirada ya a los bingos a los casinos a los salones hablemos de los bingos esta administración como ya nos hemos hablado al principio de la entrevista ha sido la primera en revitalizar el subsector un subsector que ha sufrido mucho con el bingo electrónico intercomisionado ¿cómo respira ahora el bingo en Castilla y León? Bueno cuando entré yo de director había 21 salas de bingo en Castilla y León y a día de hoy tenemos 21 salas de bingos en Castilla y León creo que eso es un dato muy importante porque seguramente no haya ninguna comunidad donde tal lecho se haya producido aquí hemos tenido una ventaja en la comunidad autónoma y es que hemos tenido una asociación con mucha inquietud de cara a cuestiones novedosas el hecho de que las asociaciones al final demanden nuevas políticas pues siempre está bien porque precisamente son las que mueven a la administración en la comunidad autónoma de Castilla y León la situación del bingo se está recuperando ha pasado una época igual de dura que en el resto de comunidades por suerte con determinadas políticas hemos sido capaces de sujetar todas las salas y ahora tras una prueba que hicimos a últimos del año pasado el 2016 sobre el maxi bingo que también es una regulación que tenemos desde hace bastante aunque al final se ha plasmado en la norma que se aprobó a últimos del año 2016 durante el 2017 está funcionando ese maxi bingo que en otras comunidades recibe otro nombre pues el bingo dinámico de Madrid etcétera en Castilla y León con una peculiaridad nosotros hemos considerado que era una fórmula que provenía del bingo tradicional como un bingo especial por lo tanto no viene del bingo electrónico hay otras comunidades autónomas que han optado por entender que era una modalidad de bingo electrónico es muy difícil conjugar que hables de bingo electrónico con impresión en sala si algo es electrónico no sé yo cómo se imprime un papel pero bueno pues ahí está hay comunidades que han optado por esa vía y el maxi bingo está resultando bastante bien requiere su periodo de acomodación porque realmente nosotros en el maxi bingo cuando lo estuvimos regulando y cuando lo planteamos con la asociación correspondiente lo planteábamos como una nueva forma de verdad de jugar al bingo cambiaba el número de bolas ya no tiene 90 en la comunidad autónoma los premios son distintos había que educar un poco a la gente la gente del bingo muchas de ellas son gente bastante mayor y por lo tanto cambiarle el sistema de cartón a otro cartón con una configuración distinta requería ese periodo de acomodación pero bueno viendo los meses que van transcurriendo yo creo que el cambio ha sido muy positivo y da para arriba y además bueno pues también se han ido introduciendo nuevos modelos tecnológicos de máquinas en el sector del bingo no solo con la máquina especial de bingo que aquí en Castilla y León se llama E sino también con la posibilidad de incluir alguna máquina de salón especial de salón igual que en los salones permitimos que también pueda haber máquinas de bingo más alguna multipuesto etcétera la variedad que está teniendo el bingo ahora a nivel de oferta se está incrementando y yo creo que eso se está notando de forma importante sí así hace poco en un diario de Salamanca salían declaraciones de Jesús Serrano diciendo precisamente eso que ha reutilizado mucho y que bueno todavía es pronto para dar unas cifras una valoración de lo que significa el maxi bingo pero que bueno pues que evidentemente va bien los salones hablabas que bueno que también se pueden las máquinas pueden tener en bingos en salones es verdad que con las máquinas especiales y con la operación de las apuestas han tenido un crecimiento meteórico pero aún así los salones se sienten un poquito olvidados pese a que también se le permitan estas máquinas que tú decías ¿a qué crees que se debe esto? y por otro lado ¿se prevén cambios para este subsector? Mira yo soy el pequeño de cinco hermanos si te dijera la cantidad de veces que he mirado mis padres y he dicho me tienen olvidado y estoy seguro que no me tenían olvidado pero lo que pasa que bueno que se pasa por momentos se pasa por etapas cuando uno quiere hacer algo y no le dejan o le establecen límites pues ya sabes pasas ahí el berrinche correspondiente es algo con natural a la existencia y a la vida nosotros creemos que al igual que el resto de sus sectores hemos apoyado de manera importante a los salones en todas sus demandas y reivindicaciones es cierto que entre salones y bingos se está produciendo no solo en Castilla y León sino en el conjunto del estado unas zonas grises de confluencia que no sabemos cuánto o no se quieran ampliar depende de los dos propios subsectores y yo en este caso como administración pública lo único que quiero es que no me metan en el medio de la riña hay un status quo un salón es un salón un bingo es un bingo hay comunidades que ya han evolucionado ese convenio Castilla-La Mancha porque le permite el no tener casinos una política de establecimiento de juego fuera de catalogaciones pero hay otros donde la mayoría donde siguen existiendo salones y bingos y por lo tanto yo siempre les he dicho que sus reivindicaciones específicas siempre que fueran de cada uno de esos sectores las atendería las pondría en marcha y las aplicaría tanto en salones como en bingos pero en el momento que entraran en la zona gris o lo traían pactado en cuyo caso yo encantado de la vida para también abordar es decir lo que no puede ser es que si ellos están de acuerdo en una determinada política yo sea una traba para ampliar la oferta de juego para ampliar lo que ofrecen a sus clientes y mi manifestación siempre ha sido la misma si estáis en vuestro ámbito yo ayudo e impulso todo lo que pueda enormemente si estáis en la zona gris venir compacto a salones como te digo pues mira en Castilla y León creo que en el último año o año y medio hemos pasado de 50 salones a más de 70 o por ahí debemos estar ahora mismo y hay unos cuantos pendientes de abrir haciendo las obras correspondientes en los locales por lo tanto muy mal tampoco la perspectiva se ve en tanto en cuanto empresarialmente un empresario decide abordar con todo el coste que conlleva la implantación de un salón de juego toda la gestión administrativa municipal también que tiene que hacer para luego montar el salón yo siempre he dicho lo mismo cada empresario sabrá lo que hace o no hace y dónde se mete pero a los salones nos debe ir muy mal cuando por lo menos en Castilla y León el número se está incrementando de momento sin parar sí muy bien el resto de comunidades también eso es en cuanto a los casinos ¿se plantea esta dirección general estudiar la posibilidad de concederse a los apéndices? no es que no sé lo que es la sal apéndice en esta comunidad autónoma en esta comunidad autónoma tenemos tres casinos el casino del Roxy anteriormente estaba ubicado en Bodecillo que es el más histórico y tenemos el casino de Salamanca y el casino de León esos casinos fueron objeto de una licitación pública en el boletín al que concurrieron muchísimas empresas de juego interesadas en el tema que plantearon sus correspondientes ofertas de todo tipo de amplitud trabajo servicios complementarios etcétera y en Justa León resultaron adjudicatarios de un casino en una ubicación concreta porque hasta el inmueble tenía importancia para adjudicar el casino eso es lo que hay un concurso público si nacen hijos a los que queremos llamar apéndices extralegen más allá de adjudicaciones públicas pues será que alguien tiene necesidad de inventar algo nuevo que no tiene jurídicamente una solvencia del carácter técnico que te comento y por lo tanto en Castilla y León lo que sí haremos si es necesario es traslado de casinos yo ya lo planteé en el congreso se planteó respecto a Boecillo la posibilidad de trasladarlo a Roxy en su día sabes que los casinos no podían estar en ciudades de más de 300.000 habitantes por eso no estaban en las capitales no estaban en Zaragoza no estaban en Bilbao en San Sebastián sino que estaban en municipios de la periferia aquello que era lógico para fomento del turismo no en la propia capital sino en los entornos tuvo su razón de ser pues en los años últimos de los 70 primeros de los 80 pero hoy 30 años después no tenía mucha razón de ser y por lo tanto el hecho de posibilitar que el casino se mueva a una nueva ubicación más real y más cercana creo que es lo normal ahora eso de las salas apéndice pues es un invento fuera de concurso o sea si yo ahora tres casinos con tres ubicaciones en las que como te digo se valoró hasta el establecimiento específico en el que estaban de repente les dejo que tengan no solo la sala principal el casino principal sino otras salas sin sacar eso a concurrencia competitiva creo que estoy vulnerando el derecho de todo el resto del empresariado que desee optar a un casino esa es mi opinión traslados sí apéndices no sí tú sabes que nosotros en la Farz también tenemos esa esa línea es decir si se puede construir otro casino porque tienen que ser los mismos que ya lo tienen correcto pero voy un poquito más allá porque tiene que haber solo tres casinos se puede se plantea la dirección hacer algún otro casino sacar la concurso bueno la comunidad autónoma tiene tres casinos no porque se lo haya inventado alguien o este director haya dicho que espera que con tres casinos es suficiente o el consejero correspondiente sino porque antes de sacar esas licitaciones públicas hubo que acordar un decreto específico de planificación del juego de casino de tal manera que en esta comunidad autónoma existe un expediente aprobado en junta de consejeros que concretó que en la comunidad autónoma debían existir esos casinos e incluso las zonas no decía las localidades pero sí dijo las zonas y también dijo que en ninguna provincia podría haber dos que como mucho porque se decía en la zona este de la comunidad otra en la zona sur se respetaba el de Boecillo que fue transferido en su día por el Estado por lo tanto no es una decisión adoptada al albur el hecho de que en la comunidad autónoma existan tres casinos es fruto de un decreto de la Junta de planificación de casinos previo a las ofertas que hicimos en licitación pública a todo el empresariado y ahí se concretó en aquel momento analizando datos económicos datos de turismo datos de producto interior bruto de la comunidad de evolución tecnológica en fin todos los factores que te pueden permitir de verdad decir cuánto juego requiere por población etcétera la comunidad de Castilla y León ¿y se han revisado esos datos? no no esto se hizo antes de las adjudicaciones pues hará unos 15 años y no se ha vuelto a hacer un estudio por otro lado hay algo evidente que conocéis de política general y es el fenómeno que ocurre en toda España y en gran parte de Europa de la despoblación la comunidad autónoma se ha bajado de población ha habido algún pico de su vida pero en general el mundo rural de la comunidad pues sufre esa despoblación ya digo que ocurre en otras comunidades autónomas incluso ahora ya en políticas europeas se habla precisamente de asignar fondos para ver si somos capaces de reactivar la natalidad en la comunidad y luego la crisis económica que hemos pasado yo creo que si ahora mismo hiciéramos otro decreto planificador de la necesidad de juego de casinos en la comunidad autónoma a lo mejor nos tocaba cerrar alguno de los que tenemos porque bueno pues porque la evolución parece que ahora mismo no aconseja realizar un estudio de ese tipo una base de no abrir más casinos por un poco las zonas y los ciudadanos por todos los datos que entran en juego pero que pasa cuando viene un macro proyecto como el de Cordis por ejemplo a Madrid que va a atraer mucha gente o por lo menos eso es lo que se espera según lo que conoces de este proyecto ¿crees que Castilla y León rechazaría un macro proyecto como este? no tengo criterio Rosana no tengo criterio no sabría decirte lo que conocemos yo creo del proyecto es lo que leemos en los medios de comunicación tanto generales como especializados y por lo tanto yo creo que las tripas de un proyecto de ese tipo son las conocen determinadas personas que son las que valoran o no valoran la conveniencia de la implantación de un macro proyecto de ese tipo me parecería una osadía por mi parte el contestarte sí o no sin conocer las tripas de ese proyecto entonces como no las conozco porque no las conozco sinceramente lógicamente la de Madrid no la conozco y aquí nadie ha planteado un proyecto de ese tipo para de verdad poder analizar el volumen o lo que conlleva el proyecto no opino si quieres te lo paso es un tocho así y bueno la verdad es que está bastante bien planteado pasa que efectivamente es duro es duro de leer pero bueno hemos tocado yo creo muchos temas podíamos seguir hablando y sobre todo una conversación tan agradable como la que estamos manteniendo entonces vamos a terminar y eso que Castilla y León está muy bien ubicada dentro de España es uno de los éxitos del Congreso que estamos muy bien comunicados respecto al conjunto de comunidades autónomas tenemos una climatología magnífica y un aeropuerto muy cercano no digo más oído cocina como se suele decir pues bien pues vamos a terminar un poco hablando del futuro ¿qué futuro auguras para el sector? habida cuenta del potencial también exhibido en esta feria feria de Madrid de la que antes has hablado y ¿qué importancia para los reguladores tiene la la celebración de este de este certamen? bueno pues yo el futuro la verdad es que casi desde que estoy de director responsable de la materia de juego ha sido una pregunta recurrente yo no sé por qué el sector y los medios especializados no os acabáis de creer que eso es ya una realidad que es imposible que se quite hay que creer más en nosotros mismos digo nosotros como reguladores y sector o sea podrá modularse podrá avanzar en una línea o en otra pero esto es como el agua el agua siempre vuelve a bombasa bueno pues en este caso la realidad del juego es una realidad que no tiene vuelta atrás podrá ir modificando sus salidas sus cauces sus meandros etcétera pero pero el futuro está ahí para quien no sepa ganar para quien no sepa trabajar ¿qué va a ser duro? pues por supuesto habrá sus momentos malos habrá sus momentos críticos ahora como tú comentabas pues socialmente se ha abierto una línea de ataque a raíz de menores de juego online de exceso de publicidad pero yo creo que si analizamos históricamente el juego ese tipo de piedras han existido siempre cuando no era una cosa era otra y nos lo vamos a encontrar entonces lo que hay que aprender es a sortearlas y a seguir avanzando mi perspectiva es que tiene mucho futuro que siempre debe estar acompasado a las necesidades sociales es decir y de eso yo creo que el sector empresarial psicológicamente lo va entendiendo cada vez más de que hay cuestiones que sí se pueden hacer y hay otras cuestiones que por la mera defensa del sector no se pueden ni se deben hacer y el hecho de que se produzcan ferias en este caso en las que toda esa modernidad se traslade a mí me parece magnífico yo sinceramente no conozco la feria de Londres no tengo un equivalente europeo de lo que puede ser la feria de Madrid pero por lo que leo en las revistas especializadas e incluso europeas no solo españolas sino europeas creo que la feria que tenemos es una feria muy buena muy importante y donde se ven muchas cosas muy interesantes que es necesario para aquellos que por temas laborales o lo que sea no los podemos trasladar en otros sitios es una necesidad verlas porque claro que alguien te cuente algo a que tú de verdad lo veas en situ no tiene nada que ver las cosas entran y entran mucho mejor si uno las las toca las ve y las aprecia en directo pues en este caso no has podido asistir a la feria de Londres el propio Jesús Franco dijo que no tenemos nada que envidiarle a la feria de Londres y así será y así será seguro muy bien pues muchísimas gracias y nada pues a seguir trabajando muchas gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros